que termina ahí, amarilla para cada uno y listo, antes de empezar el árbitro me dice soy un árbitro que me gusta hablar si ustedes se dan cuenta en ese video, ese man lleva como 15 años jugando en Europa y todavía habla como argentino oye, hay gente de la costa que se va dos días, dos días para Medellín y quieren venir hablando para eso o sea, si hay un top 10 del espantajopismo, ese está como por allá arriba con la gente que no tiene ni lógica, no tiene presentación o sea, más presentación tiene un bol de eso para que se vayan oye, pero hay una gente y eso sin media tristeza que niega en el asempo o sea, ese cantadito bacano ese golpeadito sabroso de algunos pueblos todos esos dichos populares nada más para que no se den cuenta de dónde vienen o sea, yo digo el que niega su tierra niega a su madre si esa es la gente que sale de la costa a cuatro ciudades nos están dejando mal a Culevayna Mala, a Culevayna Barro